Esta noche, María Cela. Buenas noches, bienvenida a Familia Dominicana. En un instante nos acompaña la diputada Faride, que está terminando de retocarse. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy tenemos además un programa al que tiene que ponerle atención todo el mundo, porque las elecciones municipales están ahí a la vuelta de la esquina, y por supuesto las presidenciales y las congresionales. Y hay que definir muchas cosas todavía. Muchas cosas por definir, muy importante esta mesa del día de hoy, y muy importante sus opiniones con el hashtag EleccionesENM, para evitar que tengamos que sufrir lo que pasó en las pasadas primarias el 6 de noviembre. Vamos a hablar de algo más. Antes de darle paso a un invitado que viene a hacer un anuncio muy chulo, porque hay que decir que eso va a ser maravilloso, yo quiero alertar a la gente que está cayendo de ingenua. Están de nuevo desde las cárceles organizando estas redes, que hacen, roban los whatsapps de las personas, y en nombre de ellos empiezan a pedir dinero a los amigos, a toda la lista de amigos, diciendo siempre la frase es la misma, van a cometer faltas ortográficas, ahí usted se da cuenta, pero desde el momento en que cualquier persona, en lugar de llamarle, a usted le escriba, diciéndole, mira que se me quedó el token, necesito que por favor tú me ayudes, me hagas un depósito, que luego yo te lo paso a tu cuenta, hazme el favor, dámelo, o sea, por favor señores no caigan, en los últimos días a mí me ha llegado de varias personas, entre ellas una persona muy conocida, y yo hablé con esa persona, y con la anterior, y me dijeron, varios de mis amigos cayeron, y depositaron, ahora el banco está tratando de bloquear esos depósitos, de hecho la policía, creo que paró una red que estaba operando desde las cárceles, pero son varias, son varias, así no te ha pasado, no te ha llegado ninguno, no me ha llegado ninguno, pero eso es fácil, usted coge el teléfono y llama a la persona, y se cerciora de si es cierto, no, hable personalmente, no por whatsapp, a la primera persona, porque ya yo sabía lo que era, a la primera persona yo la llamé, lo que pasa es que yo tampoco quiero que tengan mi teléfono, eso no se debe hacer, desde el momento que usted reciba un mensaje como ese, usted si quiere insultelo, como yo hice con el último, y bloquee inmediatamente el teléfono de la persona, de la que usted está recibiendo el mensaje, y si puede comuníquese por otra parte, y otra cosa, para que a usted no le pase, trate de utilizar la verificación de dos pasos, infórmese sobre este tema, porque ahora no lo podemos dar esa información, todas las redes sociales, todos nuestros, ya sea el whatsapp, o el instagram, el facebook, tienen verificación de dos pasos, para que cualquiera pueda acceder, y de hecho el whatsapp, también tiene la huella, para usted mismo entrar a su whatsapp, aplicando su huella digital, vamos a tratar de evitar que estos sinvergüenzas, sigan cogiendo de tontos, a tanta gente buena.